Continuamos con más información, pero en este caso, información deportiva. Y para eso hablamos de lo que ha sucedido al fin de semana desde la unión de rugby de Tierra del Fuego. Se han disputado las semifinales del torneo, esto es, en planteles superiores. Allí vemos el calentamiento, la previa del partido. Por supuesto, los equipos usuaienes que fueron locales ganando sus compromisos ante Río Grande y Universitario. Bueno, allí vemos un par de imágenes, ahí los muchachos, en lo que es una de las canchas, en este caso la cancha de Las Águilas. Ahí está, excelente partido. Y por supuesto, estuvimos hablando con Hugo Pane y Las Águilas y Juan Puzo del Ushuaia Rugby Club. Acá tenemos el testimonio de los jugadores. Sí, contento. Después de un tiempo, volvemos a la final. Nada, venimos trabajando con muchos sacrificios desde el 2 de enero. Una pretemporada muy dura. Nada, una mezcla entre jóvenes y viejos, todos bien ensamblados, con un buen grupo. Así que bueno, disfrutando que de nuevo volvemos a la final. Con el más duro de todos, mi humilde entender, porque este equipo no se rinde nunca al Río Grande, ¿no? Sí, muy duro. La verdad que ellos siempre plantean batallas durísimas. Un digno rival, muy bueno. Así que bueno, nada, lindo jugar estos partidos. Contento, contento por el triunfo. A seguir laburando. Ni hablar de pensar cuál es el rival que quieren, ¿no? Sea quien sea, va bien en una final. Pero bueno, contento. No sé cómo habrá salido el otro partido. Nosotros a disfrutar nuestra parte y a prepararnos para la final. Jugar el clásico en una final es lo mejor para nosotros, jugarlo acá y más con nuestra gente. Juan, contanos un poco cómo fue el partido con un rival, siempre que hay que tener recaudos, ¿no? Sí, duro. Duro. Estuvimos una parte del final del primer tiempo en las cinco. Estuvimos defendiendo bastante y al final, los últimos diez minutos, estuvimos nuestras cinco defendiendo con lo que podíamos. Juan, en tu caso, muy joven y bueno, ya formando parte del plantel superior. Contanos eso. Nada, ahora con el cambio que hizo la Unión, de que sacó la M18 y ahí está la M17, los 99, yo con 17 años, subimos a primera y nada, hay que bancársela, hay que jugar. ¿Sentiste el cambio? ¿Algo más fuerte, más físico? Contanos eso. Sí, obvio. Se siente más el físico, estaba mejor, ya que el año que viene me voy a jugar al norte y prefiero estar ahí con un nivel más alto. Imagino y espero que seguramente trabajarás para eso, ¿no? Pero querrás estar en esta final, creo que la primera para vos, ¿no? Sí, la primera final ahí en el plantel superior, la primera que no veo de afuera y vamos a dar todo. Estas se van a entrenar, gimnasio y vamos a tratar de ganar. Y del rugby nos vamos a Loret de Mar, nos vamos a Barcelona, España, porque nuestros corresponsales allí hoy relataron a cargo y al mando de la voz de Esteban Paruel, con la cámara de Diego Ligera y Ramón Villarroel, la producción. Ahí está el noticiero allí en este campeonato mundial, lo que fue Magallanes 10, Hobs de Vidrer 1. Tras un primer tiempo en el que Magallanes fue claro dominador, sin tomar demasiada distancia en el marcador, supo capitalizar cada acción ofensiva, esto en el segundo tiempo, lo que estás viendo ahora, ¿eh? Buscando con criterio la mejor opción en ataque, tuvo contundencia y eficacia para la abultada victoria final. Por supuesto, el director técnico Velázquez hizo rotar a todo el equipo y cuidó las mejores piezas para lo que se va a venir, ¿eh? Un partido, nunca, mirá, ahí está, Club Magallanes, mañana, frente al Fight Team de la India, ahí está, mañana, 7 de la mañana, a través de la Televisión Pública Feína, o si no, aquellos ahí están laburando, a través del www.canalonsusoria.com.ar y por supuesto, tenemos la palabra del técnico y una de sus estrellas del Club Magallanes. Fue un partido que por ahí cuesta a veces la motivación, más que nada, ¿no? Porque sabíamos que era el equipo más débil de la zona y que, bueno, a veces cuesta eso, ¿no? Que uno, cuando los jugadores están muy motivados para jugar un partido, corren el doble o el triple y a veces cuesta meterlo y enfocarlo un poco en eso, así que tratamos de hacer un partido donde, más que con el rival, fue intentar hacer algunos movimientos para intentar que salieran. Eso se dio más en el segundo tiempo, que triangulamos bien, llegamos a 7, 8 pases en profundidad y eso nos sirvió para llegar a marcar una buena diferencia, más que nada en el segundo tiempo. Y, bueno, la idea también fue rotar mucho a los jugadores, hacerlos descansar. Por ejemplo, el monito jugó un rato nada más porque estaba un poco tocado y si bien le dimos un par de minutos, ya en el segundo tiempo no lo puse. Y después rotamos a todos los jugadores para que todos estuvieran al minuto y, bueno, tratar de un poco cuidar las piernas más del equipo base y también darle rodaje a los titulares. Así que un poco fue enfocarnos un poco en eso y, obviamente, buscar el triunfo respetando al rival, ¿no? Así que creo que fue una zona que la ganamos con contundencia, ganamos los partidos en forma invicta. Por supuesto que el equipo más difícil fue el equipo de Jada de Uruguay, que fue el debut y que también fue el que marcó que podamos tener esta clasificación invictos y que justamente nos enfrentemos al equipo más débil de la otra zona. Así que, bueno, creo que es mérito de nosotros poder trabajarlo de esta manera y ahora lo que vamos a tratar de hacer, obviamente, es descansar, hacer toda la rutina como siempre porque mañana es otro partido y estamos dentro de un campeonato que buscamos llegar al último partido y estar en la gran final. La idea era siempre clasificar primero para que nos toque al Real más débil, más allá de que todos los equipos juegan. Que sea el más débil tiene una pequeña ventaja, así que estamos tranquilos, con piernas. Hoy dimos otro pasito, así que mañana ya de vuelta a cargar pilas y ir por otra victoria. Hoy demostraron en el segundo tiempo toda la contundencia, ¿no? Cada vez que llegaron, marcaron en la red. Sí, nos está costando por ahí encontrar la llave del partido. Empezamos medio erráticos, pero después encontramos nuestro juego, toque, movilidad, todo lo que hacemos nosotros siempre. Así que pudimos sacar el partido y nos sirvió, la verdad, para tener confianza. Sí, el rival tampoco propuso demasiado dentro de la cancha. No, también era el rival más débil de nuestro grupo, así que lo supimos pasar por suerte bien. Por ahí ellos proponían un juego fuerte, fueron un par de veces mal, así que teníamos que cuidar de esas cosas también. Así que, pero bueno, salimos bien, así que mañana hay que ganar de vuelta. Felicitaciones y bueno, tenés micrófonos abiertos para que le dediques este triunfo, esta victoria a tu gente. Bueno, gracias por seguirnos, ojalá que sigan día a día ahí. Nosotros estamos muy comprometidos con esto, así que mañana un paso más y espero que estén todos ahí. Excelentes felicitaciones y un saludo grande a todos los chicos. Nosotros repasamos la farmacia de turno para la noche de hoy. ¿Cuál es? A ver. Tenemos Farmacia San Martín, ubicada en Cuanip, al 1372. El teléfono 440220. Farmacia San Martín, sucursal Cuanip. Momento de hacer un nuevo corte enseguida. Lo que te venimos comentando con respecto a lo que sucede en Chubut, en Comodoro, Rivadavia. Esta comunicación telefónica tendremos a través de la Red Patagónica Federal, a través de los canales públicos, lo que se viene y lo que está sucediendo allí en Comodoro, Rivadavia. Hacemos el último corte, enseguida ya venimos.